De su lado, el canciller dominicano Roberto Álvarez pidió este jueves a la Organización de Estados Americanos que actúe de la forma más rápida posible para resolver el conflicto con Haití generado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre por parte de las autoridades del vecino país. A la Secretaría, actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación. Secretario General, usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios asistido por los técnicos de la Secretaría y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez más, nuestras acciones, incluyendo mi presentación aquí hoy ante ustedes muestra la disposición dominicana al diálogo y al uso de las vías diplomáticas. Celebramos que las autoridades haitianas hayan aceptado la propuesta de mediación del Secretario General. Reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas transfronterizas, en prevenir desastres naturales y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante. Son metas sobre las que no debería primar diferencia alguna entre vecinos.